Oh, 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 como el fluir de los ríos, así quiero sentirte. Quiero que reboses y todo mi ser, que mi alma te adore y sin desfallecer. Es lo que quiero, es lo que anhelo, Espíritu de Dios, que como da fin, mi alma te adore. Cuando danse en tu nombre, mi Señor, y que no me ofrecen los malos comentarios que se dicen de mí cuando te adoro, Señor. ¡Aleluya! ¡Levanta tu mano y saluda al Espíritu de Dios! ¡Ay Dios mío, recibe gloria! Como David, yo quiero ser y adorarte día y noche, ¡Aleluya! Oh, 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 como el fluir de los ríos, así quiero sentirte. ¡Aleluya! Quiero que reboses y todo mi ser, que mi alma te adore y sin desfallecer. Es lo que quiero, es lo que anhelo, Espíritu de Dios. Cuando danse en tu nombre, mi Señor, y que no me ofrecen los malos comentarios que se dicen de mí cuando te adoro. ¡Sí! Que con David, mi alma te adore y sin desfallecer. Cuando danse en tu nombre, mi Señor, y que no me ofrecen los malos comentarios que se dicen de mí cuando te adoro. ¡Sí! Y aún más mil me haré, si es pecado para algunos adorarte, que sigan hablando, que yo continuaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y que no me ofrecen los malos comentarios que se dicen de mí cuando te adoro. Y mi alma te adore cuando danza en tu nombre Y que no me afecte ni los malos comentarios Que se dicen de mí cuando te adoro Señor Aleluya Dios mío